Vámonos a las calles de la ciudad rápidamente. Nuestro compañero Daniel Revilla nos tiene imágenes y reporte de un aparatoso accidente. Adelante, Daniel, con tu reporte. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Chuchu, y muy buen día a todo el auditorio. Como bien lo comentas, estamos en la colonia Valle de las Palmas. Aquí en este punto se suscita un aparatoso percance protagonizado por el conductor de un tráiler en color rojo. Este tráiler que usted puede ver en la pantalla con imágenes de una cámara de seguridad de una tortillería que también resulta afectada. Se cree que el conductor de este tráiler aparentemente dormitó y terminó impactándose de lleno contra tres vehículos. Dos que usted puede ver en las imágenes, dos unidades Nissan Zuru y también un vehículo en color gris que estaba estacionado antes que ellos. El conductor del tráiler, responsable, huye del lugar nuevo del percance lo que ha movilizado a los vecinos a buscar su ubicación. Esto con la intención de que se haga responsable porque como usted puede ver en las imágenes los daños son bastante cuantiosos e incluso una de las unidades es considerada como pérdida total. Estos dos vehículos brindaban servicio de reparto a una tortillería ubicada en este punto sobre la calle Luis Obregón en una tortillería denominada Ledesma la cual también resulta con considerables daños en su fachada los que por lo pronto tendrán que ser solventados por los afectados en lo que se logra ubicar a este responsable que por fortuna quedó registrado mediante las cámaras de seguridad que serán datos de prueba considerables al momento de que se abra la investigación para dar con el paradero de este tráiler responsable que protagoniza este percance. Bueno, pues ahí están las imágenes muy claras. Mire, el responsable, el conductor de este tráiler huyó. No se nota muy bien la razón social de la empresa pero sí tiene un número y ese es muy perceptible. Es el 227, es el número económico de este tractocamión de este tractocamión que se llevó a estos tres carros. Si se llevó a tres vehículos, entonces si usted, si usted tiene datos que ayuden a localizar al responsable de este accidente, bueno, pues colabore con las autoridades, hágalo de forma anónima. Si usted tiene miedo a alguna represalia, pero colabore porque mire, tres familias se quedaron sin vehículo por la irresponsabilidad de este sujeto. El número es el 227, es un tractocamión de color rojo. Si usted conoce al operador, si usted sabe de qué empresa es, pues repórtelo para que puedan proceder las autoridades contra esta persona responsable de este lamentable accidente. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias, Daniel, por tu reporte excelente. Buenos días. Seguimos recorriendo las calles de la de San Luis Oveste. Muy buenos días.